Y hola chicos, ¿cómo están cracks? Andamos por acá en zona social nuevamente porque ya tenía demasiado tiempo de que no andaba por acá chicos Ya extrañaba mi zona favorita del juego Oh no, recuerdos de Vietnam A ver, esta chica me pidió ayuda, ¿será que quiere que me convierta en su San Valentín este 14 de febrero? ¿Será que me va a pedir matrimonio? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, me está diciendo que le agregue, que le agregue, chicos, pero por acá estoy viendo que se llama Ángel ¿Cómo? Oh no, yo creo que es un hombre, no, 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 retroleado, a ver, creo que ni lo voy a aceptar, no, no, no Esto está saliendo fuera de control, ya todo el mundo se anda vistiendo de mujer, uy, por allá estoy viendo una parejita cracks Oh caray, mi oportunidad Por allá estoy viendo una parejita, a ver, ¿será que los molestamos de una o qué? Ah, perfecto A ver, a ver, a ver, aquí está la parejita de pollitos A ver cracks, vamos a tratar de molestar a esta parejita virtual por acá A ver qué, qué, si se molestan o no Ya veremos Me gusta tu duda, te preguntí ¿Y este qué? Esto se va a poner feo Uy, hasta la chica se anda poniendo de tóxica, ah, así de fuertes son A ver, a ver, vamos a tirar algo más fuerte cracks, le voy a tirar mi peor veneno Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo Te la puedo robar, da sueño A ver chicos, ya no quiero molestar a esta parejita porque al parecer como que sí se lo están tomando en serio y me están diciendo de que doy como asco A ver, me está diciendo solo, mírate, mírate tú amigo Mírate tú todo virtual ahí, pero bueno, ya no quiero seguir discutiendo porque me voy a alterar cracks Me voy a alterar si sigo discutiendo Ya, vámonos, 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 déficit, vámonos No chicos, la verdad no sé por qué nadie quiere hacer la amistad conmigo, nadie me acepta la mi amistad ¿Será que tan, tan urgido soy así como me andaban diciendo cracks o qué? Chicos, la verdad no sé qué le pasa a la gente de entrenamiento, eh Como que me atacaron todos, a ver, a ver, por acá me está invitando mi amigo el pobretón A ver, a ver, a ver, ojito con eso cracks ¿Será que es él o quién estará en su cuenta? No lo sé ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué andas haciendo ese mote triste bro? ¿Estás ahí sacapax o qué? No, brother, la verdad te tengo mala noticia, nadie quiere ser mi amigo bro Fui a entrenamiento y no quisieron aceptar mi amistad Solo me piden cosas, solo para eso me ocupa la gente cracks No, pero hermano, ¿tú qué vas a ir a hacer a entrenamiento? Esa es la isla de los virtuales hermano No hombre, yo pensé que tú ya habías cambiado en ese aspecto bro No, no, fíjate que no Las cosas buenas nunca se cambiarán brother Es verdad Pero a ver, cuéntame, ese milagro que me estás invitando otra vez, a ver, a ver Te andas invitando últimamente muy seguido, ¿qué pasa? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pues nada, para saber cómo estás, para ver cómo te sientes Porque ya tenemos mucho tiempo de no hablar y tampoco de hacer cosas juntos bro Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Pero a ver, coméntame Todo bien, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo Hermano, lo que pasa es que bueno, también te invitaba porque te quería pedir ¿Se puede decir como que un favor? Lo sospeché desde un principio Pero no, no un favor se puede decir, sino como algo que vamos a hacer tú y yo bro Ay bueno, así sí Bueno, ¿ahora con qué cosa me vas a salir? Verás bro, vístete de boxito Y pues yo también me vestiré de boxito y pues vamos a jugar unas partidas, no sé, de clasificatoria Ojo al dato, ¿eh? Porque últimamente bro, me anda emparejando con pura chacalita Ya sea cuernitos dorados, sakura, orejitas rojas, el combo completo hermano Puta, qué ofertón Ah, eso son interesante, de hecho, por eso andaba en entrenamiento bro Porque ya me hace falta una virtualita ahí de a mentiras, amor falso que ofrecen Pero, pero bueno Dale pues, si es así, vamos de una Mucho, mucho más tarde No, hermano, ¿qué está pasando bro? Te ha cambiado el color de tanta virtualidad, crack Pareces un carbón, hermano Sí bro, decidí ponerme de color negro ahora porque no al racismo bro Así que bueno, iniciamos ya, no sé qué vayas a jugar, no sé qué tengas en mente Bueno, hermano, ahora sí, vámonos a ver qué pasa De una bro, estoy listo Pero, ¿sabes qué? Vamos mejor a entrenamiento bro, entrenamiento Yo digo que vayamos a entrenamiento de una ¡No! ¡Ya valió madres! No bro, pero ¿por qué iniciaste acá hermano? Hubiéramos ido para entrenamiento mejor Uy, pero pensándolo bien ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Qué bendición! Como que andamos de suerte bro Así estoy viendo hermano y pues bueno, ¿sí ves? ¿Ya ves que yo te estaba diciendo que era cierto? No mames, sí es cierto Pero como que nosotros andamos de mala Mira que con qué botsito nos vino a tocar aquí Ay no, de veras, nos tocó con los botsitos Nosotras queriendo que nos empague con chacalitos o algo así, no Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Como que Garena se está pasando con esas actualizaciones, ¿no? Va de mala a peor No lo sabía, no lo sabía Deja tú las actualizaciones, los emparejamientos que nos está haciendo últimamente y hoy no Pero bueno, yo no entiendo por qué nos empareja con puro botsitos Y pues nosotros ya somos heroicas, o sea, no hombre ¿En serio? No me digas Me pone a pensar porque con botsitos, uno en heroico y nada Esta actualización no sirve Ay, esto no me está gustando Uno queriendo subir y en vez de subir vamos a bajar Ay no, qué asco Solo intentemos para los duros Para ver qué procede con esto Es que hijoputa hasta el último minuto Yo creo que ellos hasta se callaron, mira Hasta parados están aquí ¿Y qué tiene? Hola, hola, hola No, no, si hablamos, lo que pasa es que como que se me había arruinado este micrófono No, ni los escuchaba, recién los estoy escuchando No, pues estoy bien y a la vez mal porque nos emparejo con ustedes Tengo muy mala espina de lo que sea que vaya a pasar, la verdad Uy, pero ¿cómo así, amiga? ¿Por qué tan agresiva? Yo creo que el destino, el destino fue que quería que nos uniéramos Ay no, pero ese destino está re mal Oye, solo intenten luego estarse muriendo a cada rato Ya me estoy poniendo nervioso Oye, estos emparejamientos de Garena son muy buenos, ¿eh? Porque imagínate que me emparejó con dos de ustedes, dos cuernitos, ojito Señor, qué suerte tienen algunos Ya, mira, ya se tumbaron un boxito, hombre No mames Que lo primero que se les dice y lo primero que hacen, Dios mío Vale, madre Ojalá y el otro compañero boxito que él anda ahí lo reviva porque pues de mi parte que se quede muerto Si no va a hacer nada No pasa nada No pude llegar a ayudarle, estaba lejos y aparte aquí tenía gente Pero a ver, como que tengo 700 monedas, voy a tratar de revivirlas Unos momentos después A ver, ¿a quién quiere que revivan? ¿Sofi o la otra que se llama Duba? Cualquiera da igual, yo lo revieno Es una respuesta válida, la verdad Bueno, no me alcanzó para revivir a otro Voy a buscar más monedas Tal vez sirvo para eso porque ando malo jugando ahorita Pero como me invito, Dios mío Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Oigan, chicas ¿Saben? Me siento bien feliz de que estoy jugando con ustedes No sé si ustedes, si ganamos esta partida, me regalarían el pase o algo A eso se le llama estrategia Que la verdad no, nunca he tenido un pase Pobre cosita fea Típica frase de los boxitos que les encanta andar pidiendo Ah, mamoncita, mija No, pero si te sale de corazón porque si no, no Cierto A ver, voy a ponerme acá en el cuadro para revivir a los otros dos De hecho, mi amigo es el otro que se llama Pobretón Ah, no más, sí, cierto A ver, bro, ¿estás ahí, hermano? No te escucho hablar Sí, hermano, aquí estoy Solo que estoy escuchando lo que están diciendo estas chicas, hermano La verdad, en los emparejamientos que yo hacía Pues eran todos cariñosas conmigo, bro No sé qué está pasando hoy por hoy, bro Encuentro esto misterioso Pero bueno, ¿cómo quieres que te trate yo a ti? Si eres un boxito, Dios mío, no tienes nada Hasta el nombre de Pobretón tienes Ey, amiga, pero tranquila No te estoy haciendo nada Simplemente estamos jugando una partida Nada más Pinche gente estúpida y huevona No, me tumbaron, no, no, no Ojalá y te mate Puta Ay, no, te mato Uy, hermano, la verdad, la verdad No pensé que esto iba a suceder, crack Pensé que nos iban a tratar con cariño, qué sé yo Iban a decir unos boxitos lindos, sexys, qué sé yo, hermano Ay, sí, como si estas cosas pasaran Bro, de verdad, yo me contuve, me detuve, hermano Y de verdad, ando con una rabia, bro De que me quiero como vengar, hermano Te lo juro que Nunca pensé que nos iban a emparejar de una, bro Con ya esas chacalitas tóxicas, hermano Pero Bueno, ¿qué se le va a hacer? No puedo ni respirar, bro Yo no soporto esto, bro Yo quiero humillarlas, hermano Mira, mira, mira Vamos, bro Eso te iba a decir, bro Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Justamente a mí me aparecen en recientes, hermano Ahora tú decides qué es lo que hay que hacer La invitamos Después nos ponemos modo chacales Los banners No sé, bro Tú decides A ver qué dicen Bueno, esto se pone interesante Que comience La batalla A ver, bro Te adelantaste, hermano Pero Pero bueno A ver, chica Les queríamos pedir disculpas Porque las hicimos bajar No pudimos hacer nada en la partida ¿Me perdona? Yo te dije, amiga Yo te dije que nos íbamos a parejar con puro bot Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Y si tenías razón Mejor hubiéramos invitado a nuestros amigos Porque esto lo que hicieron Solo fue bajarnos Yo no sé si esto es gracioso Si es triste A ver, amiga Por eso fue que mi amigo las invitó Porque queríamos pedirles una disculpa Por favor Y también No sé si les interesa Que seamos dos Así soy yo Un hombre De sorpresas No, Dios mío Pero botchito urgido Dios no A ver, chicas Bueno, hagamos algo Ya que están como que tóxicas Y todo eso Vean Yo sé que pues en esta partida No nos paramos Lo suficientemente duro Porque dura No la teníamos Wow, 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 wow ¿Qué tal si de repente En un pvp Pues cambian de opinión Ya que no tenemos ropa Pero en nivel Podemos demostrar lo contrario, ¿no? Ah, sí, sí, sí En efecto Mi estimado tragapitos Teníamos sus protegedores No sé Oigan Venimos de jugar un br Y ustedes ni nivel tenían Uuuu ¿Cuál va a ser esa Que van a tener nivel ahí En un pvp con nosotras? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos Más nivel en pvp En br Como puedes ver Él está en plata Mi amigo Y yo estoy en oro Entonces Por eso mismo Es que nosotros No jugamos br Son clasificatorias Uy, no Pura perdedera De tiempo Con ustedes En serio No No, ya Vale, madre A ver, chicas Pero deberían de pensarlo No sé Dos botitos Uno blanco O un tía paola Como yo No, no les quedaría Nada mal para ustedes Las dos Jeje, guay Uy, pero no No estás en la lista De los gustos Y luego ¿Qué sigue? Que te mantengamos No, no, no Dios mío, no Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo No, no quiero Que nos mantengan Queremos Aprovechar Y aprovechar el tiempo La vida es muy corta Así que No sé Pero yo me estoy decidiendo Ya como que por Sofi A mí me encantan Las veteranas Hermano Este muchacho Me llena de orgullo Pues sí Lo que sea La verdad Pues si me quieres dejar A la otra chica Está bien No hay ningún problema Igual Lo que cuenta Es que nos quieran Eso es lo importante Hermano Tiene razón el rosado Oye, pobreton Si tú quieres que yo sea tu duda Hazme este mote tan siquiera ¿Cuál de todos, amiga? El que te estoy haciendo Pues es que no está bien A ver, a ver Déjame Déjame A ver, déjame Déjame ver Déjame ver si aquí hago magia Por aquí A ver, a ver Ahora sí viene lo chido Bueno, bueno A ver, a ver Abra cabra Patas de cabra Ábrete en dos Y aquí está, amiga Tic-tac-toe En tu cara Uy, esa textura ¿Dónde las trae? A ver, amiga Como tú dijiste Que te haga el emote Y éramos dúo Pues bueno Bueno, mandame el dúo dinámico ahorita Acéptame la soli de una De seguro Se los tiene Porque ¿Quién sabe Si en entrenamiento Te fuiste a pedir cajitas Para mejorarla? Mejoraste este otro A ver Esto se va a poner bueno A ver ¿Cómo que no lo tengo? Aquí está, amiga Uff Esas texturas que tengo Están fuertes, ¿no? No Yo creo que son texturas Porque no creo que un bochito Andan atrayendo Tanta evolutiva No, no, no Mira, a ver ¿Qué rollo hay? Bueno, eso es lo que Ustedes creen Que nosotros Pues andamos por ahí Nomás Haciendo cosas Que no debemos Pero ¿Dijiste pero? Es más Yo y mi amigo Tenemos algo Que ustedes Yo sé que no lo tienen Yo sé que no lo tienen Ah, ok Muy interesante Bueno ¿Y qué es lo que no tenemos? ¿Tus texturas de mierda o qué? Pues no Yo sé que esto es más exclusivo Que hasta lo que no tienen ustedes Pero bueno Chequen esto Amiga Pero mira Lo que nos venimos a encontrar Casi nunca nos encontramos Cosas tan hermosas Como estas Ahora sí Si quiere Seamos duos Lo que usted quiera Oh, what the fuck Uy, yo quiero que el Sakura Me pida que yo sea su duos Uy, sí, claro ¿En serio? Pues claro Me lo está pidiendo ahora Y ahora por qué no Yo creo que no se va a poder A ver, a ver ¿Cómo está eso De que ahora quieren ser nuestros duos? Eh, suena Suena interesante la idea Pero Pero a ver Que la pregunta es ¿Qué harían para que Para que nosotros Nos convenzcamos De que ustedes Son la duos ideal Para nosotros Porque Así como ustedes Nos caen muchas Y de a diario Neta, neta Está bien llamada Como 24-7 Contigo Y bien hot ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Estuvimos aquí Consultándolo Con nuestras conciencias Y mi conciencia Me dice que Que no tiene oportunidad Que no le dé oportunidades A las interesadas La verdad, amiga Lo siento demasiado Y bueno No saben lo que se perdieron No, pues ni ustedes Saben lo que se pierden Tampoco Uy, sí Ya está muy creíble Para Para Chicas como ustedes Mejor Nada Mejor nos aliviamos De no tener A unas interesadas Como ustedes En nuestros Los dos La verdad No, no, no Mejor váyanse Para Lomas Marías Y de ahí Vayan bajando El cerro Y vayan pensando Muy bien Que vayan a hacer Con su vida Porque aquí En este grupo No Haz la magia Bro Haz la magia Bro Ya se creen Importantes Estos Qué asco Estas interesadas Te pasas Te pasas A ver bro A ver A ver Estuvo muy épico Pero yo digo que Hubiéramos hecho El final más épico Yo estaba pensando En cómo terminar Bro Para que se largaran O para sacarlas Pero bueno Se me ocurrió Nada más sacarlas Y ya bro Porque ya hasta Como que me daba Asquito la voz De ellas La verdad Las cosas como son Pues la verdad Si Como que No sé hermano Te juro que pensé Que pues No sé Nos iban a tratar Normal o algo Pero No Terminaron peor Que cualquier otra Interesada ¿No? Lamentable Y bueno chicos Hemos llegado al final De este video Junto con mi amigo El pobretón Así que cracks No se les olvide Dejar su poderoso like Y nos vemos hasta la próxima Chicos Se les quiere demasiado Y no se les olvide Hacer los favores A sus tíos Vamos